Vizcay ha rascado esta mañana una pizca de suerte. El niño ha viajado hasta un estanco bilbaino y hasta una cafetería de Durango. En cada establecimiento se ha vendido un décimo premiado con 75.000 euros. Aunque la alegría ha salpicado sobre toda Luchana, hasta una serie entera del segundo premio se ha vendido en esta administración de la calle Buen Pastor. En total 750.000 euros. Una zona obrera, una zona de, ya veis, a la que, por lo menos a alguna de las que les ha tocado, es una familia joven y, oye, pues yo me alegro por lo menos para ayudarles. Mucha emoción también la que ha sentido Nerea al comprobar que tenía un décimo premiado. Lo comparte a medias con su madre, pero sin duda le ayudará a aliviar su situación económica. No tengo trabajo fijo, estoy a contratos a meses y, bueno, pues... La verdad que, aunque no voy a dejar de trabajar porque me hace falta, pues ahí tenemos para un colchoncillo, por si acaso, para lo que pueda ser. Su marido y su hijo tampoco podían ocultar su felicidad, sobre todo Ibai, que ha recibido el mejor regalo de Reyes, cumplirá su sueño de viajar a Euro Disney. Estaba en la sala y la que ha empezado a gritar ha sido la mujer, que había tocado, que había tocado, que había tocado y la verdad que no sabíamos en ese momento lo que había pasado. Y su padre pensaba que había roto la tablet. Encima echándole bronca al niño. Claro, pensamos, porque le han traído los Reyes una tablet y pensamos que la había roto justo tal. Si aprueba todo y va todo bien, habrá que ir a Euro Disney. Ya que te ha echado la bronca por la tablet casi, ahora es a Euro Disney, ¿verdad? Sí. Hasta esta administración también se ha acercado otro de los premiados que quería esperar a reunirse con toda la familia para celebrar el premio. No quiero ponerme nerviosos, quiero comer tranquilamente con mis hijos que vienen todos y mis nietos. ¿Qué vas a hacer con el dinero? Casármelo. Porque hoy es un día para brindar, ellos lo hacen porque es la primera vez que dan un premio de la Lotería de Navidad y del Niño. Estoy contento, por supuesto, por dar estos premios. Ya se queda para el recuerdo. Hombre, eso no me lo quita nadie ya. No, 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 por supuesto. Pero sobre todo porque han traído la fortuna a este barrio obrero. ¡Qué alegría! ¡Vaya niño, cabrero chano! ¡Vaya niño!